Muy buenos días a todos y feliz viernes 22 de septiembre de 2023 en este Pregunta Jorge, que es el número 98 y en el que hoy vamos a dedicar a contestar a preguntas en relación con la incapacidad laboral por problemas lumbares, por lumbalgia y tenemos un elenco importante de preguntas y como siempre vamos a hacer una pequeña introducción y luego respondemos a las preguntas que nos hayáis formulado durante esta semana en las redes sociales. Ya sabéis que si queréis podéis hacer vuestras preguntas por vídeo, como han hecho algunas personas y que para hacerlo simplemente tenéis que ir a los detalles de este vídeo y ahí está todo explicado. Dicho esto, vamos a empezar con la exposición, pero no sin antes, como siempre, pediros que si os gusta este vídeo le deis al me gusta, que os suscribáis al canal si aún no sois suscriptores y que le deis a la campana para que os podamos notificar de todos los vídeos que vamos subiendo durante la semana. Bien, empezamos con el tema de la incapacidad por lumbalgia crónica. Lo primero que debemos saber es que la lumbalgia crónica es la patología más frecuente, motivos de incapacidad temporal, es decir, de baja médica, y también por incapacidad permanente, por el volumen que hay. Es la enfermedad, podemos decir, a nivel laboral más frecuente, que causa tanto bajas, incapacidades temporales, como incapacidades permanentes. A priori también debemos decir que es una patología que raramente va a dar lugar a una incapacidad absoluta. Siempre va a dar lugar, normalmente, a una incapacidad total para la profesión habitual. ¿Y qué tipo de profesiones? Pues bien, serán profesiones que requieran esfuerzo físico, estar de pie, coger peso, que precisen estar en posiciones mantenidas, mantenidas y, en definitiva, que tengan una exigencia en este segmento lumbar, en la parte baja de la espalda, que tengan una exigencia importante. Bien, ¿por qué es más difícil la absoluta? Pues bien, la absoluta es más difícil porque nos vienen a decir que si tienes un problema lumbar, a lo mejor no puedes coger peso, no puedes hacer esfuerzo físico, no puedes estar en posiciones forzosas, pero sí que puedes, en este sentido, estar sentado, ¿no? Hacer un trabajo de oficina, estar sentado e ir alternando la sedestación, el estar sentado, con el estar de pie, ¿de acuerdo? Y eso lo puedes ir alternando y que, por lo tanto, puedes hacer un trabajo que sea más en esfuerzo y que no sea tan exigente a nivel lumbar. En algunos casos, aunque es cierto que hace muchos años se reconocían absolutas cuando había una limitación a la sedestación mantenida, pero esto, el criterio ha ido evolucionando y cada vez es más difícil conseguirlo, aunque sí que hay algunas patologías lumbares que pueden dar lugar a una incapacidad absoluta. ¿Cuáles son esas patologías? Pues bien, hablamos normalmente del síndrome de la cola de caballo, pues cuando hay el canal estrecho a nivel neuronal, y son normalmente incapacidades que sean porque esa persona, aparte de tener el tema lumbar mal, lo que tiene es una limitación muy grande a la marcha, una claudicación a la marcha, distancias cortas, es decir, que puede estar de pie y andar unos pocos metros y necesita sentarse de nuevo. Personas que no pueden estar ni cinco minutos sentadas, que deben estirarse, cambiar de posición y demás, es decir, personas con un grado de afectación muy importante, se les puede dar la absoluta. Pero ya os digo que es una pequeña minoría y que en la gran mayoría de casos una incapacidad será total para la profesión habitual por lumbalgia, ¿de acuerdo? Pero no en otras profesiones. Bien, en cuanto a las posibles enfermedades, son muchas. Clásicamente lo que conocemos como lumbalgia, ya sabéis que todo lo que es algia es dolor, dolor lumbar sería, puede ser secundario a muchas patologías lumbares, pero hablaríamos de lumbociatalgias, lumbalgias crónicas, pues ya más autoinmune. Tenemos la espiondilitis anquilosante, también hernias discales que pueden provocar toda esta situación, artrosis también, cervical, discopatías, lo que sería en estenosis del canal lumbar, ya has dicho muchos tipos de enfermedades que pueden dar lugar a enfermedades del disco, de los nervios, etc. Y en general se habla de esas lumbalgias, de dolor lumbar, que puede ser motivado por muchas enfermedades, ¿de acuerdo? Bien dicho esto, vamos ahora a contestar un poco a las preguntas que nos habéis formulado, que nos van a ayudar a entender más este concepto de la incapacidad permanente por lumbalgia, que es tan prevalente, que hay tantísimas, y lo centraremos un poco en las preguntas que nos vayáis haciendo. Pero antes de entrar a contestar las preguntas y ver los vídeos que tenemos esta semana y las preguntas que nos ha hecho en las redes sociales, vamos con la introducción del vídeo de Pati que nos habla sobre el servicio de Premium. Si te ha parecido interesante esta charla de Jorge, debes saber que haciéndote suscriptor Premium podrás acceder a directos mucho más completos cada semana de 45 minutos de duración y donde además podrás participar. De hecho, incluso los temas de estos directos colaborativos son elegidos por los propios suscriptores Premium. Recuerda que CanBine Premium es un servicio por el que puedes disfrutar de consultas ilimitadas con tu abogado online, descuertos en nuestros servicios legales y otras ventajas de las que puedes informarte en canbineabogados.com barra Premium. Gracias Pati por el vídeo, como siempre. Y vamos, en este caso, a la primera pregunta de hoy en vídeo. ¿Quién nos la hace, en este caso, Sara Troncoso? ¿Dentro vídeo? Total. Desde hace ya, desde el año 2007, he estado trabajando, ¿vale? Como Calcenter, en el cual sí podía hacer mi trabajo, puesto que no es lo que yo trabajaba cuando me dieron una permanente total. Ahora resulta que he estado trabajando, me he perjudicado la espalda, aunque trabaje sentada, pero tengo la L3, L4, L5, la S1 y una N de disco, con lo cual me tienen que operar y me tienen que estudiar para operar. ¿Qué puede darme? Si ya la permanente total ya la tengo. No me pueden dar otra permanente total. Bien, gracias Sara por la pregunta. Lo primero que deberíamos saber es que con las patologías que tienes, difícilmente te van a dar una incapacidad distinta a la que ya tienes reconocida. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo una incapacidad total por un motivo, me pueden dar una segunda incapacidad total por otros motivos y me pueden hacer optar. Siempre que sea del mismo régimen, que me imagino que es un régimen general, podrías optar entre una u otra, la que te fuera más favorable, pero difícilmente te van a dar una incapacidad absoluta. Pero sí que es posible que te haya una total. Es decir, también pueden haber dado una total. Me lo invento por un problema, supongamos, por un problema, pues vamos a poner, por un problema cardíaco de que no puedo hacer esfuerzo y luego tengo una profesión que no es tan exigente físicamente con el tema de la cardiopatía, pero tengo estos problemas lumbares. ¿Me pueden dar una incapacidad? Sí, me la pueden reconocer y me harán optar entre la incapacidad total que tenía por los problemas de cardiopatía de X profesión o por la nueva, por el tema lumbar, de esta nueva profesión. Si es más favorable esta segunda, pues me podría coger esta segunda. Cobrar las dos no sería posible. Solo es posible en un caso, como os decía, si son regímenes distintos. Si yo primero tenía una total, por ejemplo, por autónomo y luego tengo una total por una patología distinta y una nueva profesión en régimen general y he cotizado los años suficientes con posterioridad al reconocimiento de la primera incapacidad, ahí sí que cabría también el hecho de poder cobrar dos pensiones de incapacidad total. Una por el RETA y otra por régimen general. Gracias por la pregunta, Sara. Vamos con otra. Vamos con la pregunta de José María Ruiz. Dentro vídeo. Mira, tengo una capacidad permanente total, no puedo coger peso, tengo una artrodosis L5-S1 por un accidente de trabajo. Luego después no me quedé bien. He empezado a trabajar en la 11. Entre medias he tenido un accidente de tráfico en el cual ya me me indemnizaron, pero vamos, que la baja sigo testando con ella. Llevo ya un año y algo. De la unidad de dolor me han dado ya el alta porque no me pueden hacer nada. Me han mandado a hablar en los cirujanos y quisiera saber cómo lo ves tú para poder tener una salud. Te apuesto que tengo que claudicación de la marcha hasta en los 50-100 metros, tengo que pararme porque estoy rabiando, no puedo estar mucho tiempo sentado ni de pie. Bien, gracias por la pregunta. Pues sí que sería posible. En este caso también a veces sucede que tienes una incapacidad total por enfermedad común y puedes llegar a tener una incapacidad absoluta derivada del accidente de trabajo. Con esa claudicación que tienes a la marcha de 50-100 metros podrías llegar a tener una incapacidad absoluta y deberíamos estudiarlo. ¿Cuál es esa limitación que tienes? Si te han dado el alta porque ya no hay más tratamiento médico y no se puede hacer nada más, pues seguramente estarías ya en fases y secuelas y en situación de valorar. José María, si te pueden o no reconocer esa incapacidad absoluta. Gracias por la pregunta y ahora vamos con preguntas de texto por YouTube. YouTube nos pregunta Ulises Santana ¿Parezco producciones degenerativas de la L3, L4, L4, L5, estenosis del canal y signos degenerativos? Tengo revisión de mi IPT. ¿Me tiene que ver el neurocirujano? ¿Crees que la seguiré manteniendo? Bien, gracias por la pregunta. Normalmente sí. La patología lumbar es muy difícil que haya una mejoría importante. Una vez se ha reconocido si ha sido intervenida y demás, pues es difícil que se revise. Es decir que la limitación está ahí y entonces a partir de que te dieron una incapacidad raramente son revisadas estas de lumbares. ¿De acuerdo? Porque normalmente han sido intervenidas con una artrótesis, con una microdicectomía, con algún tipo de intervención quirúrgica que lo que ha hecho es mejorarnos algo el dolor pero sigue existiendo una limitación a la movilidad y a la fuerza y por lo tanto difícilmente la revisan. Todo depende de la profesión que tengas, de cuando te dieron el total a lo mejor te la dieron revisable a los pocos meses para ver cómo acababas consolidando. Entonces, bueno, podrían revisártela pero es poco común en estos casos de incapacidad por lumbargia. Gracias por la pregunta, Ulises. Vamos con otra. Julio Díez dice Tengo 61 años y un IPT tras una operación por hernia discal y duermo con un CEPAP por las amnias. Tengo pinzamiento de las cervicales por artrosis y llevo 30 años con dermatitis en las manos por los componentes del cemento y he trabajado en la construcción. ¿Podría solicitar la IPA? Bien, gracias por la pregunta. Pues lo veo complicado por las patologías que comentas, por la amnia del sueño, por este síndrome de amnia del sueño. Se suelen reconocer totales sobre todo a profesiones de conducción o cuando trabajamos en altura, profesiones de riesgo. Se suelen reconocer totales, no absolutas, por el tema de las hernias lumbares y como lo hemos hablado, pues normalmente es total y el hecho de que tuvieras una dermatitis de contacto por el cemento también sería total. Podría ser de otras profesiones que no tuvieran contacto con el cemento. Por lo tanto, una absoluta si es exclusivamente por esto que comentas, Julio, lo veo francamente difícil. Gracias por la pregunta, Julio. Vamos con otra. Rosario de Fátima dice Tengo 65 años y producciones en las lumbares que me afectan para las actividades de la vida diaria. Tengo un IPT por otras patologías. ¿Podría conseguir una IPA por empeoramiento? Bien, pues un poco lo mismo que le comentaba Julio Rosario. En este caso es difícil que solo es por el tema lumbar. Pues te pueden reconocer en absoluto. Tendríamos que estudiar el caso y también tendríamos que ver cuál es tu antecurrición ordinaria porque en función de los años que hayas cotizado, si ya tienes 65 años, no se puede revisar. Eso depende de los años que hayas cotizado. Para saber si has alcanzado o no la edad de jubilación ordinaria. Gracias por la pregunta, Rosario. Vamos con más preguntas en Instagram. Manuel dice Tengo lumbalgia crónica y artrosis en la columna y caderas. Me han operado. También tengo túnel carpiano y tendinitis en el hombro. Estoy de baja y trabajo en la construcción. ¿Me darán la total? Bien, gracias por la pregunta, Manuel. Depende. Es la gran pregunta que hacemos siempre. Y la respuesta siempre a veces es la misma. Aunque sea un poco redundante. Lo podemos estudiar, nos lo puedes enviar y lo vemos. Si me dijeras en absoluto, te diría, pues francamente es prácticamente imposible. ¿Una total? Sí. Depende de la gravedad, de los tratamientos que hayas hecho, de las secuelas, de las limitaciones que te quedan con esas secuelas, a nivel de movilidad, fuerza, y valorarlo. Está claro que, en este caso, pues lo que sería un trabajo de construcción es intenso, ¿no? A nivel de carga biomecánica del segmento lumbar y que, por lo tanto, podría dar lugar. Pero se tiene que estudiar y no te puedo dar una respuesta solo con los datos que nos has remitido. Más preguntas. Tenemos a Emi Ferreras, que dice, soy cámara de pisos y sufro de Lumbalgia. El INSS me dio el alta, empecé a trabajar y no pude seguir, pero me dieron el alta otra vez. Tuve que dejar el trabajo y quedarme en casa sin cobrar nada. ¿Qué puedo hacer? Bien, empecé. Yo te recomendaría que te pises en contacto con nosotros. Vamos a estudiar tu situación, a valorar qué opciones tienes y a partir de ahí estudiar la posibilidad de una incapacidad permanente. Pero tendríamos que ver un poco más datos de tu caso, ver la información médica, ver tu situación laboral, que ya ahora no estás trabajando ni cobrando nada y ver cómo lo podemos orientar para que, en tu caso, puedas llegar a tener algún tipo de... de ayuda. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Jana Kim dice, operada de hernia L5S1 con afectación de los nervios, dolor e incontinencia fecal agravada por problemas digestivos anteriores. ¿Me darán una IPA? Bien, si nos fijamos exclusivamente por lo que comentábamos antes desde el segmento lumbar, pues difícilmente, una absoluta, pero con esa agravación que tienes y con esa incontinencia fecal, normalmente la incontinencia fecal, el uso de pañales, etcétera, depende del número de deposiciones diarias, etcétera, puede dar lugar a una absoluta. Tendríamos que ver que estés en fase de secuelas, que se hayan agotado las posibilidades terapéuticas y por ahí la absoluta, por el tema de la incontinencia fecal, pues podríamos valorarlo en todo caso y sería más para una IPA ver los informes del digestivo y ver un poco la situación. Gracias por la pregunta y vamos con las últimas dos preguntas de hoy en TikTok. Nos dicen al límite, dice yo tengo una discapacidad por las lumbares, me han operado dos veces, tengo la permanente total y trabajaba en limpieza. ¿Dónde puedo trabajar ahora? Bien, tendríamos que ver el dictamen propuesta de las limitaciones que tienes. Evidentemente no puedes trabajar en la limpieza y por lo que comentas, pues tampoco podrías trabajar en otras profesiones que requieran esfuerzo físico a nivel lumbar, ¿vale? Es decir, podrías trabajar como administrativo, pues podrías trabajar en trabajos que no requieran coger peso, no requieran esfuerzo físico, de agacharse, coger peso, lo que decíamos, trabajos más sedentarios, más de estar sentado, de poder ir alternando, estar sentado y estar de pie. Gracias por la pregunta y Ana Adorna dice, me van a operar de cinco hernias fiscales, una artrodesis lumbar, soy limpiadora, me dijo el médico que ya no puedo trabajar, pero otras personas en mi sesión dicen que sí. ¿Qué hago? Bien, lo habitual es que no puedas, con una artrodesis lumbar lo que se va a conseguir o intentar conseguir es pues que no tengas tanto dolor como tienes ahora, lo que pasa es que una artrodesis básicamente consiste en una fijación del segmento lumbar, te ponen como una placa y lo que hacen es fijarte las lumbares. Eso lo que puede hacer es que tengas menos dolor o no tengas dolor pero limita toda tu funcionalidad en cuanto a la movilidad y la fuerza que tienes con la espalda y por lo tanto no podrás agacharte, poner de cuclillas, etcétera y hacer un trabajo como el que hacías en este caso de limpiadora. Por lo tanto yo creo que vas a poder conseguir una incapacidad total con bastante probabilidad, Ana, en cualquier caso te puedes poner en contacto con nosotros y te hacemos un estudio personalizado. Muy bien y con esto acabamos las preguntas de hoy. Como siempre nos despedimos con los agradecimientos. Tenemos por aquí a Julio Esteve que nos dice gracias por ayudarnos en estos momentos donde estamos abatidos y no sabemos a quién recurrir. A Pilar Duque que dice muchas gracias por la información y a Aradis dice gracias, sois muy buenos. En definitiva muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí un viernes más. Nos vemos la semana que viene, que tengáis un feliz fin de semana y a todos comentaros que la próxima semana tendremos nuevos vídeos y que preparamos algo para el episodio número 100. Llevamos en el 98 hoy y en breve daremos el 100 así que estad atentos para ese pregunta Jorge, episodio número 100. Un abrazo enorme a todos. ¡Gracias!